Compañeros, su atención, por favor. Compañeros, por favor. ¿Qué tal, compañeros? Vamos a presentar la segunda etapa, como ya lo dijo el director. En esta etapa, Misión Alianza se caracteriza por una intervención directa con las comunidades a través de los diferentes promotores que gestionan diferentes cursos, diferentes construcciones. Fue una época donde hubieron diferentes edificaciones, hay iglesias, canchas de fútbol, también casas comunales. También hubo un énfasis en programas de VIH y también la construcción de escuelas comunitarias. Fue una intervención directa que tenía Misión Alianza, donde se hizo un gran trabajo que también involucró más presencia de los voluntarios noruegos y, como lo vemos aquí, diferentes capacitaciones en tema educativo, en tema de iglesia, en tema de masculinidades y en tema también de lideresas. Sí, bueno, nuestra misión en ese tiempo era facilitar procesos de empoderamiento para comunidades urbanos marginales, proviendo la justicia, los derechos humanos y la vida plena, teniendo a Jesús como modelo. La visión era ser una organización diagonal que da oportunidades de desarrollo integral. Y los valores eran amor, profesionalismo y perseverancia. Ok, ahora quiero yo comentarles cómo era el trabajo del personal operativo. Al inicio, en los primeros años, pues se llamaban o nos llamaban promotores. Luego, en este periodo, nos comenzamos a llamar facilitadores, mientras que viene otra época donde cambia a facilitadores. En cada época, en cada tiempo, hemos tenido un rol que ha sido trabajar directamente en las comunidades, pero ya con un nombre diferente para poder acercarnos y ver la realidad allí. Así que con todos estos personajes de la operatividad, también hemos ejecutado varios proyectos en las comunidades. Así es. Nuestro programa que se trabajaba en ese tiempo era cultura saludable, valores en la práctica deportiva, formación ciudadana, salud preventiva y misión integral e inclusión. Puedo observar varios talleres donde los facilitadores, que en ese entonces eran los compañeros, compartían los conocimientos a las comunidades y a los líderes comunitarios en el entonces. Aquí tenemos un taller donde es de respotería, donde las personas aprendían a hacer bocaditos y tortas. También tenemos aquí una línea comunitaria con una voluntaria noruega, donde se le otorgaba un certificado luego de todo el proceso de capacitación que se realizaba con las comunidades. Entonces ahora, Misión Alianza, seguimos trabajando, pero nuestro lema, nuestro slogan es Misión Alianza, empoderando a la comunidad ecuatoriana. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!